Muy buenos días, buenas tardes amigos, amigas, mi gente de Canarias y mi gente de todo el mundo. De nuevo en esta sección, rutas gastronómicas por Gran Canaria, nos encontramos en uno de los establecimientos de Telde recomendados, como no por Gran Canaria gastronómica. En este caso estamos, pues, yo les diría que sin duda la mejor cafetería que podemos tener en Telde, con el ambiente más agradable, donde hacen el mejor café, desayunos, meriendas, siempre está a tope y además en el corazón, en pleno corazón, la zona de San Gregorio de Telde. Estamos en Cafetería La Canera y como no nos acompaña Macu, bueno Macadena, pero Macu para todos ustedes, que es la dueña porque es un negocio familiar, pues prácticamente la capitanea todo este negocio. ¿Qué tal Macu? Bienvenida, Cacina. Muchísimas gracias sobre todo por confiar en nosotros y por abrir nuestras puertas del establecimiento. Bueno, cuéntanos, Cafetería La Canera, ¿cuántos años llevamos ya en Telde? Llevamos ya aquí 10 años, empezamos en junio de 2017 y ha pasado ya rapidito, 10 años, sin pensarlo. 10 años, o sea, que ya hemos hecho el décimo aniversario. En junio. En junio, bueno, pues muchísimas felicidades y que sean otros 10, 20, 30, 50 o mil más, si hace falta. Ojalá, ¿verdad? Bueno, Cafetería La Canera abre sus puertas a las 8 de la mañana, vamos a abrir en breve, el día de parte de, bueno, pues ser la cafetería y el tipo de los caldenses y los canarios que vienen a Telde siempre tienen como preferencia para desayunar. También tenemos otro tipo de platos que cambian entre la gente porque no hacen sus tapitas, yo también. Bueno, son las especialidades. Aquí tenemos, podemos, tenemos toda la variedad, podemos decir nada, podemos apoyar, merendar y cenar. En el ensayuno siempre es variado porque tenemos sándwich, pulguitas, croissant, cocadillo. Nuestro menú que se consiste en primer plato, segundo pa'l rato, postre y bebida. El primer plato siempre será un plato de cuchara o una ensaladita y en segundo siempre hay un plato principal o lo podemos siempre cambiar por alguna cosita de la plancha. Cuesta 8 euros y la verdad que es muy casero, todo aquí es muy casero. Luego, merendamos también, tenemos chocolates, café y también podemos serán porque tenemos muchos picoteos, tenemos queso, tenemos pollo salteado, tenemos huevos rotos, croquetas, hay mucha variedad. Tenemos para todos los gustos. Comida casera y de primera calidad porque yo les voy a decir que es uno de los mejores. Vamos, en ese rato no se veré que se lo he comido, pero se lo he comido aquí en Cafetería de la Canela. Marco, estamos viendo que estamos abriendo a público desde las 8 de la mañana hasta? Hasta las 10 de la noche, ininterruptidamente. O sea, puedes venir a cualquier hora, la cocina está abierta a cualquier hora. Exacto. Vale. Y los fines de semana, ¿a qué hora ya tenemos? Los fines de semana trabajamos los sábados de 8 y media hasta las 3 de la tarde. Bueno, pero es que además, como les estábamos diciendo, que es por lo que además estamos aquí, saben que nosotros conocemos el local, pasamos a cocina, preparamos la receta que la prepararemos dentro de un ratito y además también nos lo comemos. Hoy, con todos ustedes, por supuesto, hoy potaje de verduras y todos los días plato de cuchara. Y que es que hay gente que es que está deseando que llegue el martes o el miércoles para venirse a comer, pues hay directores de bancos, abogados, gente que es súper importante, que en vez de irse a un gran restaurante y tal, prefieren venir aquí a Cafetería La Canera de Telde. ¿Por qué? Porque saben que lo que va a comer es sano, es natural y nos cocina completamente canaria. Canaria, casera y trabajamos en familia. Lo que nos más nos interesa es que se sientan como en casa. Aquí todos somos familia y todos ustedes también somos familia. Es lo más importante. Nos sentimos como en casa y además ya no solo nos sentimos como en casa, sino que siempre está apoyando a cualquier medio canario, siempre está apoyando la cultura, siempre se involucra en patrocinador, en patrocinar, perdón, eventos y además tiene sus propios eventos, puesto que además los últimos viernes de cada mes tenemos la ruta de Dengés que entende, donde yo te digo una cosa, yo he venido y siempre la canela está a reventar por esos auténticos y maravillosos pinches que les ha originalizado. ¿Cómo funciona todo los viernes? Ahora estamos haciendo la ruta de los pinches para un poco motivar la zona de San Gregorio y bueno, poquito a poco, con nuestro doradito de arena, pues vamos a ir caminando todo junto. Y cuál es el pincho, por excelencia, porque yo por ejemplo he comido un crujiente aquí que llevaba dentro salmón o gambas o algo así, que era espectacular. El crujiente de la cocina es 50, hay también un pincho que es con solo medio de cerebro y salsa de escuela, está estupendo, tenemos nuestras tortillas mini, hay muchas cosas, mucha variedad que siempre vamos cambiando para un poco innovar, que siempre nos da lo mismo, claro. ¿Qué aforo tenemos en la cafetería que luego veremos? Aquí también 60 personas. 60 personas. Ideal para reunión de amigos, desayunos, meriendas, para venir a almorzar, para venir a cenar, para todo. Y otra cosa importante que seguramente con este tipo de cocina tan rica que hacéis esta necesidad, comidas para llevar, preparáis catering para celebraciones, sí, también sí, siempre con tiempo para que todo vaya a fuego lento, como dijo Lourdes, pues podemos preparar todo lo que nos vayan pidiendo, porque ya para llevar, para la boda, cumpleaños, lo que surja siempre está más bien puesto. Bueno, pues para el teléfono de reservas, yo se lo digo, 928-699-9944, súper fácil, sí, 928-699-9944, lo ven sobreimpresionado en la pantalla, Cafetería La Canera en la calle Interna en la calle Luján Pérez, número 24. Cerquita las paradas de Guaguas, cerquita la parada de Sarcay, cerquita la parada de Taxi, prácticamente al lado, o cerquita también de la iglesia de San Gregorio, en el centro de toda la zona peatonal de San Gregorio, en toda la zona comercial, y además con zonas de fácil aparcamientos, porque tenemos aparcamientos alrededor, pues como 4 o 5, así que no tiene ninguna excusa. Cafetería La Canela Interna siempre es su mejor elección. ¿Alguna cosita más que queramos decir? Sí, aunque cuando quieran pase, ya saben que tienen un horario amplio, y aquí les recibiremos como familia. Muchas gracias a todos. Les vemos en Gran Canaria Gastronómica, y como en el Facebook, Cafetería La Canela Interna. Nos vamos a conocer a Lourdes, porque nos vamos a cocinar la parte que más me gusta, que es cocinar con ellos, y después como nos sentaremos en la mesa, esperando... ¿Por cuánto tanto hace su potaje? Una dos horitas, tres, más o menos. No da tiempo a desayunar, no da tiempo a comer, no da tiempo apenas, se hace falta. Nos desesperamos aquí para ir a la cocina y después probar ese potaje de verdura. Cafetería La Canela, hasta ahora. Ya estamos en las cocinas de la Cafetería La Canela, entiende. Estamos con Lourdes, que es prácticamente la dueña de la cocina y integrante de este tipo de cocina maravilloso que hace que los platos salgan exquisitos. No solamente desayunos, meriendas, ya saben, desde las ocho de la mañana, sino que también todos los días un menú diario, y además, famoso porque la gente de Terle y de la isla viene a comer a Cafetería La Canela, platos de cuchara, el auténtico plato canario, ¿verdad? Cuéntanos. Eso mismo, nosotros hacemos comida casera, y nos ofrecemos, nos ofrecemos comidas variadas, todos los días comida casera, y los martes los tocan potajitos. Cada semanita es un potajito diferente. Un potajito, de lentejas, de berro, y vamos variando así cada semana. Claro que sí, bueno, los martes potaje, pero también, creo que ayer también hubo un plato de cuchara, un rancho canario que se acabó enseguida. Ya verán qué pedazo de calderos hacen y se acaban enseguida, y luego también como los especialistas en las ensaladas, la pasta y cualquier tipo de carne con este toque especial de Cafetería La Canela. Bueno, pues Lourdes, vamos a enseñar a todos nuestros amigos las recetas que lleva el auténtico potaje de verdura canario. Las hemos puesto por aquí porque hemos venido un poquito tarde y estaba ya casi al fuego, pero vamos a intentar contárselo. En primer lugar llevaría col, que tenemos por aquí, calabaza, calabacín, zanahoria, la batata que ya tenemos en el fuego, la papa también, por supuesto, ajo, sal, pimentón, el colorante, y finalizado lo acompañamos con quesito y bofito. ¿Qué tipo de queso se suele poner para este potaje? En principio un queso tierno, pero damos la opción también del queso semiduro. Un potaje de canario, el verdadero potaje de canario lleva a fuego lento y ahí poco a poco, esto para mí no podría ser una fresorita más o menos. Hemos estado, ya saben, por las rutas gastronómicas por Gran Canaria, de Gran Canaria gastronómica, hemos estado en varios restaurantes y todos los cocineros, los chef coinciden en esas dos palabras, fuego lento. Rosana lo tuvo clarísimo cuando concluyó su canción, ¿verdad? Vale, entonces tenemos aquí la batata y la col, ¿no? Sí, y la papita. Y la papita. Que sea lo primero, que es lo que vamos cocinándolo por tiempos, ¿no? Sí. O sea, no tiene la misma cocción una papa que la calabaza o que... Sí. Vale, perfecto. Tenemos la col, la batata y la papa, ¿verdad? Vale. Y aquí tenemos la calabaza y el calabacín. La calabaza y el calabacín y agua que no se nos olvide. Y el agua. A ver, por aquí. Y el agua. Y el agua. Y el agua que no se nos olvide, por supuesto, el mejor agua mineral, por supuesto. Han visto los calderos inmensos para todos los comisarios que venden el día de hoy, todos los días a Cafetería La Caneda. Vamos a dejarlo por aquí para que Lourdes, va a ver por aquí, a ver que sí que ves así que pesa. Sí. Para que Lourdes lo pueda seguir haciendo. Bueno, más o menos me has dicho cuánto tiempo tenemos de elaboración este potaje. Bueno, de verdad. Para que se repose bien, unas tres horitas. Tres horitas, pero a fuego lento. Primero la dejamos hervir y después unas tres horitas. A fuego lento. Pues ya lo sabéis. Y que acompañamos el segundo hoy en este verduo de la canela, aparte del potaje de verduras. Lomo a la plancha y una papita. Lomo a la plancha. O sea, comida sana, natural y además auténticamente canaria. Bueno, pues vamos a esperar a que se termine de hacer un poquito... Que se termine, no. Vamos a esperar esas tres horas a que se haga este potaje de verduras de Cafetería La Canela de Telde. Y después, bueno, nos sentaremos a la mesa con ellos. Lo haremos de nuevo con Marco y lo probaremos. Porque aquí no solamente conocemos el establecimiento en Gran Canaria Gastronómica que cocinamos con ustedes, enseñamos la receta a todos nuestros seguidores, sino que también... Para que vean que aquí no hay trampa ni cartón. Muchísimas gracias, Lourdes. Para terminar, mucho tiempo dedicada al mundo de la gastronomía. El tiempo que lleva a la cafetería. Fenominal. Pues encantada haberte saludado. Que sigas con este trabajo, que además es un arte de la cocina. Como yo siempre digo, es un arte. Y a todos ustedes, pues nos vemos ahora en la mesa. ¡Hola! Bueno, ya estamos sentados en la mesa de Cafetería La Canela en Telde. Y miren lo que tenemos. Y miren lo que tenemos. Por cierto, la fruta nos alucía la carta. Y como no, es un potaje de verduras que hemos elaborado. Disculpen haber esperado esas tareas o cuatro horas. Acompañado con el queso, con el queso y con el rojo. Bueno, pues vamos a probar este potaje de verduras que tenemos hoy de venir. Cuéntame, no sé si he echado los ingredientes con un poquito. ¿Le haces cuándo os añade? Que es algo que yo tenía esa duda. Cuéntatelo. Voy a probarlo, eh, por ustedes. Se echa a media opción, cuando ya he empezado a cocharse la metrícula. Y luego, al final, se vuelve a echarle otro parejito más para ratificar. Bueno, buenísimo. Buenísimo, eh. Que yo lo he probado. Cuéntatelo, ¿eh? Que llevaba col, llevaba batata, llevaba papa, llevaba canahoria, llevaba canada. Y llevaba el ajito con el pimentón para el exorosito. Y después, como no, acompañado con el bofio y el queso. Ya lo saben, Cafetería La Candela, calle Luján, 24. Entendo en pleno corazón de San Gregorio. 9, 2, 8, 69, 99, 44. Y nosotros te damos las gracias a ti, a ti, a mamá, a toda la familia, por habernos recibido con este cariño. Y habernos hecho disfrutar de la autentía de la cocina casera y canaria de este botaje de verduras. Y a todos ustedes nos vemos la próxima vez con otro de nuestro restaurante y canaria gastronómica. Buen provecho y síganme en nosotros. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.